Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Hoy os traigo uno de mis mazos favoritos de Standard, que es Celestia Ramp. Es un mazo que está fuera del radar, o sea, es decir, no es un tier 1, no es un mazo súper conocido, pero que aquí en el canal ya hemos jugado bastante. De hecho, ya cuando salió la primera Innistrad en septiembre, ya desde el principio ya estuvimos jugando mazos verdes blancos de rampeo, o relacionados con tierras, que bueno, fundamentalmente abusan de Rennie 7 y de criaturas relacionadas con las tierras, como estaba comentando, y por supuesto con la habilidad de aterrizaje. Ahora con la nueva colección, os traigo esta nueva versión del mazo, que la verdad es que me está funcionando bastante bien en Rankeds, en Mítico, y me está dando muy buenos resultados, sinceramente, y me gusta, sobre todo que me gusta, es muy divertido. Y una de las cartas estrellas del mazo, aparte de Rennie 7, es Refugio de Felidares. ¿No veis cómo cruje esta carta a la mayoría de mazos del formato? Llevo dos copias, pero me estoy planteando meter incluso la tercera. Por ejemplo, quitando la Horda de Escutos. La Horda de Escutos mola mucho, pero es mucho peor. Es mucho peor porque, bueno, lo que pones al fin y al cabo son 1-1, son fáciles de matar. Una vez que te matan esta Horda de Escutos, dejas de poner tokens. En cambio, esto es un encantamiento y se va a quedar en mesa casi para siempre, y va a estar siempre molestando a largo plazo. Entonces, bueno, en cuanto al aterrizaje, Refugio de Felidares, me parece que es una cartaza, y Horda de Escutos es algo más secundario. Se podría quitar la Horda de Escutos y meter un tercer Refugio de Felidares, que es lo que estoy pensando. Entonces, ya veis, Renis VII, pone una criatura enorme, te busca tierras, te pone tierras de la mano en juego, te regresa permanente del cementerio a la mano, hace mil cosas y en este mazo va perfecto. Además, como tienes mucha aceleración de maná, puedes jugarlo incluso de cuarto turno, y eso también ayuda bastante, aunque no tienes prisa para jugar un Renis VII. Bueno, como el mazo tiene tanto rampeo, llevamos cuatro copias de Atacar el Festival, que es una auténtica locura de carta. Los seis de maná, poner dos permanentes elegidos de entre cinco del top. ¿Que este salen cinco tierras? Pues dos tierras que pones en juego y seguramente te disparen Refugios de Felidares u Hordas de Escutos o algo por el estilo. ¿Que te sale una tierra y un Renis VII? Bienvenido sea. O sea, has pagado seis por hacer una especie de tutor para buscar un Renis VII y además poner una tierra gratis en juego que hace que su token sea mejor. O sea, el Atacar el Festival siempre es bueno en este mazo, porque prácticamente todo lo que llevas en este mazo, bueno, no, prácticamente no, todo lo que lleva este mazo son permanentes, todo. No lleva ni un solo instantáneo ni un solo conjuro, no lleva ni un hechizo que no sea permanente, así que siempre vas a acertar, siempre de las cinco cartas vas a meter dos en juego. Y todos los permanentes tienen coste cinco o menos, así que perfecto. Y es muy fácil llegar a diez de maná y hacerlo también con retrospectiva desde el cementerio. De hecho, a veces ocurre con el Renis VII, con el más uno, te tiras a Atacar el Festival al cementerio y lo rejuegas desde el cementerio, y eso es una gozada. Bueno, vamos a ver, aceleración de maná. Llevamos cuatro copias de Dría de Nunca e Invierno, que van acompañando a cuatro Hedro Floral Enredado, que lo puedes jugar como tierra o como criatura, y da maná, y Posadero Adinerado. Es decir, tenemos doce formas de rampearnos en el segundo turno. Te rampeas por la ficha de tesoro del Posadero, te rampeas por el maná del Hedro Floral, te rampeas por la Dría de Nunca e Invierno. Es decir, la idea sería que todas las partidas te rampeases para que en el tercer turno tengas cuatro manás disponibles. Y cuatro manás disponibles significan poder hacer Refugio de Felidares de tercer turno, Carruaje de Éxica, que es una de nuestras Boon Conditions. Es una de nuestras cartas que pega bien el Carruaje de Éxica, que además copia fichas y pones un montón de fichas, ya sean fichas de tesoro o fichas de Horda de Escutos o fichas de token de Felino de Refugio de Felidares, que también pone Felino, por cierto, Bestia Felino, o del propio Carruaje de Éxica. O te rampeas en el turno tres para hacer un Yasarn y buscarte otras dos tierras más. ¿De acuerdo? Ya sean muy buenos contra ciertos mazos, porque impide sacrificar o pagar vidas para pagar costes. Así que eso es muy bueno contra ciertos mazos. Y, bueno, yo creo que me he pegado un repaso aquí al mazo súper importante. El único removal que lleva el mazo, la única defensa que tienes, es el Tiempo Prestado, que es una carta que yo en principio no llevaba. La he visto jugar por ahí en varios mazos y he dicho, ah, si es que encaja perfectamente en este mazo. ¿Por qué? ¿Qué llevaba yo antes? ¿O qué lleva mucha gente? Llevaban Fantasma de Arruina y Cátaro Brutal. Problemas de esas dos cartas. El Cátaro Brutal solo exilia criaturas, ¿vale? El Fantasma de Arruina solamente exilia permanentes de hasta coste cuatro, que no sean tierra. Es decir, que te dejas muchas cosas por el camino. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que cuando te matan esas dos criaturas, el rival recupera. Recupera la criatura en el caso del Cátaro, o recupera una criatura XX en el caso del Fantasma de Arruina, ¿no? Entonces, es muy fácil matar criaturas. Es muy fácil matar un Cátaro Brutal o un Tiempo Prestado, o un Fantasma de Arruina. Pero es mucho más difícil matar un Tiempo Prestado. Es decir, lo que exiles con el Tiempo Prestado, probablemente quede exiliado para siempre. Ahora bien, se está jugando mucho dividir entre cero. Así que es muy probable que te lo suban a la mano, recuperenle permanente. Pero cuando te lo suben a la mano y lo vuelves a jugar, creo que es mejor, ¿no? En ese sentido. Bueno, es un mazo súper divertido. Me encanta. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena. Las tierras, por cierto, que no he comentado mucho, son las típicas verdes blancas, alguna tierra que se convierte en criatura para poder pegar. Y una cosa muy importante, la tierra blanca que pone dos ángeles, ¿no? Que es conjuro por un lado y tierra por el otro. Vale, a ver, esta mano saliendo nosotros es decente porque podemos hacer que Arruaje siga de tercer turno. Aunque no tengamos mana blanco, la ficha de tesoro del posadero nos va a salvar un poquito en ese sentido. Me da mucha rabia que la guarida de la hidra siempre te para la prioridad porque siempre puedes activarla, aunque sea con X igual a 0, ¿veis? Se ha vuelto a parar ahí la prioridad. Uff, si yo vas a ver que robaba esto... La pregunta es, ¿hedro o posadero para jugar Carruaje de Sica el siguiente turno? Es una duda bastante razonable porque si nos mata el hedro no podríamos hacer el Carruaje de Sica. Lo bueno es que voy a jugar el posadero para asegurarme que podamos hacer Carruaje de Sica de tercer turno, hay que robar tierra, por cierto, ¿vale? Cuidado, todavía tenemos que robar la tercera tierra para poder hacer eso. Si hubiésemos jugado el hedro... O sea, hemos robado esto después, ¿vale? Pero si hubiese tenido el posadero en mano habría jugado el primer turno hedro como tierra y ahora sí, seguro, está en trajirada. Hoy es tentador haceros la de escutos. Pero no es buena idea. Vamos a hacer el hedro floral. Podríamos haberlo jugado girado como tierra, como estaba comentando otra vez. Vamos a hacer Carruaje de Sica seguro el siguiente turno sin necesidad de sacrificar la ficha de tercero porque os digo que necesitamos el mana blanco. Y nos estamos enfrentando a un mazo blanco-negro, una orzo, de estas mid-range que lo que me extraña... No me extraña el murcielo, es muy normal, se juega muchísimo. Lo que me extraña es el saqueador halcón nocturno, que no se suele jugar en ese tipo de mazos. Vale, tierra que va a entrar girada. Vamos a hacer Carruaje de Sica que nos da unas poquitas vidillas. Va a ser muy importante este poseedor adinerado por las vidas que nos está dando y tierra girada. Ya sé que podría guardármela en mano y hacer Horda de escutos al siguiente turno, pero sinceramente no merece nada la pena, ¿no? Mientras vaya pegando de tres en tres, no me preocupa. El problema es que esto suba a 5-5 o algo por el estilo. Ah, pues no, esto no es una blanca-negra mid-range de esas de control que lleva alguna criaturilla. No, no, esto es una blanca-negra así agro, diríamos, porque ha jugado bicho, 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 bicho. Quita, bicho. Ya, yo no ataca con esta, ¿eh? Como tengo un segundo carruaje no me va a importar que me lo mate. De hecho, podemos hacer tiempo prestado a eso, ¿eh? La pasca, a ver, me voy a guardar el tiempo prestado para algo más importante. Primera tierra blanca. No hay mucho que pensar, yo creo. Yo creo que vamos a activar ya el carruaje de Sica con esto... con los dos gatitos. Por cierto, el espectro de Aeroluna no puede bloquear. Atacamos, copiamos un gatito, seguimos ganando vidas, jugamos un segundo carruaje de Sica y el siguiente turno, si robásemos tierra, llegaríamos a la sexta tierra y la horda de escultos se volvería loquísima. El bloqueo era obvio, pero bueno, había que matar a ese bicho. Me guardo el tiempo prestado para cosas más importantes. Imaginad que nos puede hacer esto en trajirado el siguiente turno Lolth, por ejemplo. Pues, bueno, no puede porque no tiene mana suficiente para ello, pero podría llegar a tenerlo en algún momento muy cercano y quiero evitar ese problema, ¿no? Entonces esto me lo guardo para un Plainswalker, un Lolth o una persona Onyx, yo qué sé, puede jugar muchas criaturas más peligrosas que lo que tiene ahora mismo en mesa, ¿no? Lo que está claro es que hay que proteger este posador adinerado porque va a marcar la diferencia en esta partida que es una partida bastante agro. Claro, ¿no? No juego tierra y yo creo que no voy a bloquear. Podría haber bloqueado con el Carroje de Sika, no tenía planeado bloquear, nos podemos comer el daño y conservamos todo este montón de criaturas que ya tenemos. Ahora nos llega turno y es tierra, es la sexta tierra. Por tanto, para hacer la mayor pegada posible es que no nos interesa que la gaste de onda se muera porque nos va a matar el posadero pero se va a morir, así que voy a hacer primero Horda de escutos. La podríamos exiliar con el tiempo prestado ahora que lo pienso. Yo creo que vamos a hacer eso, va a merecer la pena. Sí, nos vamos a cargar esa gaste de onda. En este momento yo creo que es un buen momento para hacerlo. Sacrificamos la ficha de tesoro que nos daba el mana blanco que necesitábamos, matamos la gaste de onda de esta manera y vamos carruaje de sica con las hordas de escutos y los bichos que no queremos que se mueran, básicamente este, este, este y este y atacamos con todo lo demás y es un ataque bastante grande, ¿no? Uh, vaya primera partida más. Guapa está quedando. A ver, raro será que él pueda remontar esto. Esto y el carruaje de sica antes de que ataquemos. No pasa nada, tenemos un ataque de 10 igualmente. de 9, de 8, perdón, porque nos va a bloquear con un murcielojo con el cual va a buscar la lección esta que busca tierra, supongo, ¿no? Viendo que está un poquito atascado en 3 tierras. Bueno, no sé si está atascado en 3 tierras. La verdad es que da la sensación de que su mazo, sí, efectivamente, ciencias ambientales, da la sensación de que su mazo el coste más alto es coste 3. Hasta el momento ha jugado un montón de cartas de coste 1, de coste 2. Vale, le quedan 13 de vida. 15, ¿vale? Con las dos vidas que gana. No sabía si las había sumado ya o no. Esto no puede bloquear. Estos sí bloquean muy bien, de hecho, porque le dan ventaja de cartas. Y aquí ya podemos... Si robamos otra tierra... Uf, refugio de feridares. Vale, no. Estaba pensando si atacar con las tierras que se convierten en criatura, pero no. Vamos a robar con eso. Iff, no es tierra. Es un carroje de siga que tampoco está tan mal, ¿verdad? Atacamos. Con todo... Excepto con los bichos que queremos conservar. Que van a ser esos. Incluso el hedro floral. Venga, incluso el hedro floral. Que el maná... Tenemos 6. Con 6 de maná podemos jugar cualquier hechizo del mazo. Mira, nos bloquea un hedro floral y un 2-2. Así que le pasan 8, se queda a 7. Vale, la buena noticia. Él tiene 4 de maná. Su remova el masivo en principio, si es que lo lleva, sería lluvia de sangre que cuesta 6. Así que, mira, está buscando 6 de maná, ¿eh? Se nota que está buscando 6 de maná. Y exhibición de más cosas. Bueno, pues otro carruaje de éxica. Ganamos un par de vidillas más. Y el siguiente turno tenemos daño letal si haga lo que haga. Salvo que lleve el removal masivo más raro. Bueno, podría llevarlos. O sea, hay varios que podrían ahora mismo limpiar la mesa. 13 criaturas tengo que sacrificar. Va a elegir 13, me parece. Pues sí, solo con invitación lleva. ¿Y ganamos la partida igualmente? No, no llegamos. Nos quedamos cerca, pero no llegamos. Porque, quiero decir, con esto pegamos de 4, ¿no? Bueno, pues hacemos ya Sarn. No pasa nada. Dos tierrecitas por aquí. Jugamos tierra de turno, activamos carruaje de éxica, se queda a 2 de vida el rival. Activamos también una tierra de estas, como un 1-1, menos de a una piedra. Pegamos de 5, se queda a 2 de vida y tiene 5 de mana. ¿Vale? No puede jugar la exhibición de mascotas y era el problema. Que llegase a 7 y pudiese poner 3 bloqueadores en medio. Pero teniendo nosotros ahora mismo potencialmente 1, 2, 3, 4 atacantes distintos. Bueno, gana 2 vidas, sube a 4. Pero, claro, le cuesta 2 de mana eso. Le quita recursos. El espectro de ruina no puede bloquear. Muy raro el mazo del rival. Es una blanca negra de estas de control, pero mucho más tirando a un montón de criaturas. Mucho más agro, ¿no? Y eso, pues no es bueno. A 4 de vida. ¿Cómo hacemos esto? 4, 4, 4. Si juego esto... Ah, podemos poner contadores más uno, más uno. El caso es que... O ponemos tokens o contadores más uno, más uno. El caso es que matar no matamos. Este turn... O espérate, si matamos, sí. Somos letales. Está dándole aquí muchas vueltas algo que no tenía más misterio. Salvo que la última carta de su mano sea algo con lo que gane una vida o dos o nos pueda matar o reducir el ataque de alguna de nuestras criaturas. Que no era el caso. Menos mal, ¿vale? Tenemos letal, ¿vale? Pero yo todavía no lo daba por hecho. Digo, este tiene algo. Si no se ha rendido, será por algo, ¿no? No tenía nada afortunadamente y ganamos la partida. Bueno, a ver, veamos. Estoy teniendo problemas de conexión todo el rato. Veamos. Esta mano. No sé si os pasa a vosotros también lo del tema de servidor que no acaba de conectar partidas. Tira un minuto, dos minutos buscando. Tengo que reiniciar Magic Arena. Etcétera, etcétera. Ya me pasó el otro día en otro vídeo que lo dejé y hay dos, tres, cuatro minutos vacíos del vídeo. Vamos a quedarnos esta mano. Es un poco forzadilla pero salimos nosotros y eso la compensa. Eso lo compensa. Bueno, entonces vamos a ver qué hacemos. Yo diría que hay que hacer un edro de estos de primer turno y quizás pagar tres vidas y hacer edro de segundo como criatura. Vamos a probar esa salida, ¿no? Y así podemos hacer refugio de Felidares de tercer turno. Con lo cual, es buena idea jugar esto como tierra lo antes posible y un edro floral como tierra. Al menos uno de ellos. Vale, el rival no sé qué juega todavía pero vamos, posiblemente una mano blanca agro que lleva clase paladín pues porque le mola aunque realmente seguramente no sea una buena elección. Vale, la buena noticia es que nos hemos robado un Yasharn y Yasharn de tercer turno es muy buena jugada si en el cuarto turno vas a hacer refugio de Felidares y jugar tierra. Ahora, él sale la mejor salida posible de la mano blanca es Aspirante Luminarca de segundo turno, ¿vale? Porque ya empieza a poner contadores desde el principio y empieza a hacer funcionar su maquinaria. Nosotros entonces también tenemos una salida muy buena, ¿eh? Según turno Edro tercer turno Yasharn cuarto turno Refugio tierra y además Dría de Nunca Invierno vale, él hace doble hechizo pone token 1-1 y eso es un 3-3 afortunadamente vale, le pone el contador a la voladora ya nos acaba de hacer una buena declaración de intenciones ojo que este robo también es muy interesante le vamos a hacer Refugio de Felidares vamos a jugar un bosquecito le vamos a poner contador más 1-1 a nuestras criaturas porque ganan vigilancia hasta el final del turno voy a atacar de 5 no va a bloquear no le interesa el triple bloque ahí que nos llevaríamos por delante sus dos criaturas que son muy buenas y Dría de Nunca Invierno que podríamos que podríamos utilizar el siguiente turno para buscar otra tierra adicional y volver a disparar el Refugio de Felidares lo primordial creo que es el pues bueno nos mata el Yasharn supongo es mejor esta carta ahora lo vais a ver lo vais a ver como el Refugio de Felidares le va a poner en serios problemas no bloqueamos aquí bajamos a 10 de vida ojo hemos bajado bastantes vidas ojo el siguiente turno a la que se viene vale posadero adinerado tierra de turno yo creo que vamos a poner es que los tokens nos dan vidas eso es lo que tiene de bueno vale y la cuestión es si hacemos la habilidad de la Dría de Nunca Invierno o guardamos el tiempo o jugamos el tiempo prestado ahora pensad que el siguiente turno vamos a hacer atacar el Festival seguro así que probablemente nos interese hacer esto y quitarnos el Fantasma de Rune y recuperar un 4-4 o quizás quitarnos incluso la Voladora la Voladora es un problema lógicamente porque va a pegar de 4 el siguiente turno 5 al otro y así sucesivamente y sí que ganamos alguna vidilla con el Posador Adinerado pero no necesariamente van a ser suficientes así que vamos a optar por una opción un pelín controvertida pero vamos a cargarnos el token Volador antes de que nos mate ¿vale? y listo pasamos turno nos quedamos bloqueando con todo lo demás de modo que ataque como ataque tenemos algún posible doble block que no es malo del todo la cuestión el siguiente turno es nuestro turno de hecho podríamos buscar dos tierras con el atacar el festival y merecería la pena porque vamos a llenar la mesa de tokens esa es buena también es buena pero no es insalvable para nosotros el Posador Adinerado ahora mismo es nuestro mejor aliado ¿vale? o sea no podemos permitir que se muera ¿no ha pagado? no ha pagado con la adversaria intrépido simplemente para hacer doble hechizo que tampoco es mala jugada y segunda aspirante a iluminar si conseguimos ganar esta partida va a ser un milagro a él le ha salido súper redondo le pone todos los contadores a la abladora por tanto no va a atacar pero es bueno para nosotros mi turno uy otro posadero podríamos hacer posadero este turno para ganar muchas vidas y luego llenar todo y es decir con esto ponemos otra tierra son más contadores más uno más uno creo que voy a optar por la acción del posadero este turno si nos llega para hacer atacar el festival claro es que no me acordaba no voy a fijar en la ficha de tesoro que tenemos ahí tierra de turno ponemos una bestia 2-2 ganamos dos vidillas uy 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 no pero prefiero gastar yo creo las dos fichas de tesoro verde verde como estaban aquí entre medias ya no me acordaba de que las tenía y así no se gira el hidro floral y horda de escutos más guarida de la hidra se dispara todo ganamos yo creo que vamos a poner contadores más uno más uno para que nuestras criaturas sean un poquito más amenazantes ponemos token con la horda de escutos ganamos vidas contadores más uno más uno por cierto todo tiene vigilancia es decir podríamos plantearnos incluso el atacar porque con los tres treses al menos cualquier bloqueo suyo a nosotros nos renta y pueden atacar y luego bloquear a la vuelta perfecto le acabamos de pegar de seis gratis vaya esto no pasa todos los días vaya salidaza por nuestra parte incluso la dría de nunca invierno podemos activar el siguiente turno vale le da clase paladín a más uno más uno a todas sus criaturas tenemos 18 vidas me preocupa lógicamente su voladora y este que le va a dar unas poquitas vidas que bueno le van a ayudar a no morir muy rápido y no ataca esto cuesta 10 3 y 4 7 y 1 8 no nos va a llegar vale carroo hedésica con el cual ganamos otra poquita cantidad de vidas voy a hacer el carroo hedésica voy a buscar tierra directamente con la dría de nunca invierno y aquí el rival es cuando se va a rendir bosque básico que entra en juego girado contadores más uno más uno a todo se ponen primero los tokens de la horda de escutos ganamos vidas wow vaya partida y como su criatura más grande aguanta 4 al menos con los 4x4 como tienen vigilancia por el contador más uno más uno que les pone el refugio de feligares él no tiene ningún bloqueo bueno a estos 4x4 siempre bueno sí puede bloquear pero siempre perdiendo criaturas 4 y 4 8 de maná y 1 9 si robásemos tierra podríamos hacer atacar el festival y si no robamos tierra significaría que hemos robado otra cosa buena también lo cual viene bien ahí tiene que hacer el bloqueo así que realmente al final va a bajar a 7 y nosotros perdemos el hedero floral o sea es decir no vamos a tener 10 de maná nunca ya el siguiente turno al haber perdido el hedero floral pero tenemos también por cierto el carruaje de Sika incluso el siguiente turno roemos lo que roemos nos vale porque si es una tierra genial la vamos a aprovechar y si no es una tierra pues también la vamos a aprovechar porque será una carta algo que hace algo aparte de ser tierra uuuh otro fantasma de la ruina doble hechizo token volador ¿qué nos va a quitar? nos quita la horda de escudos original la que no es token lo cual tampoco importa demasiado yo pensaba que a lo mejor nos mataba el carruaje de Sika vale ojo que tiene un 5-5 ahí mi turno dame algo una tierra no está mal vamos a activar el carruaje de Sika con dos hordas de escudos voy a jugar tierra después para poner contadores más uno más uno one more time sobre todo a nuestras criaturas que se hacen ya muy 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 grandes muchas de ellas 5-5 y el rival se acaba rindiendo la partidaza que buena así es como tiene que salir siempre vale vamos a jugar una última partida y en esta mano inicial bueno no está mal del todo podemos salir de Dríade de Nunca Invierno de primer turno rampearnos y en el tercer turno hacer este doble hechizo poco está mal del todo o no ya hemos cambiado todo el plan vale mona roja agresiva seguramente no creo que vaya a llevar otro color y de segundo turno Hedro floral con el riesgo de que nos lo mate que tampoco nos importa demasiado de hecho va a ser el plan yo creo y aquí vamos a pedir mana blanco nos lo va a matar vale es posible que nos lo mate para evitar que le juguemos un Yasharn si el rival conoce nuestro mazo verde blanco con Hedro floral rampeo Yasharn de tercer turno Carruajes de Sica de tercer turno él no quiere verlos efectivamente así que bueno no está mal ¿cuál es la parte positiva? la parte positiva es que es posible que se den a cabo las chispas y que el que sobreviva sea el posadero adivinado y que nos dé unas cuantas vidas que contra un mazo mono rojo agresivo son muy importantes Magda y no hay más hechizos por su parte este turno siguiente turno va a atacar con Magda ineludiblemente supongo para generar mana se ha quedado atascado ¿no? puede ser nosotros lo que vamos a hacer yo creo que es horda de escutos intuimos que no tiene remóval y que no nos va a matar esta horda de escutos y ahora jugamos pues tierra adicional y yo creo que no voy a atacar con el posadero porque la cantidad de vidas que nos puede dar a largo plazo este posadero contra un mazo mono rojo agresivo va a ser brutal ¿cómo vamos a ganar esta partida si es que la ganamos? porque es un emparajamiento complicado ya sabéis que mono red está muy fuerte la he jugado bastante aquí en el canal recientemente hace dos meses cuando salió la Innistrad cacería de medianoche ya empezamos a jugar mono red y con muy buenos resultados y ahora ha mejorado un poquito más incluso con compromisos carlata y es orientada a dragones creo que al haberse catascado desde mana ese va a ser va a ser su final ¿no? aquí tenemos dos opciones a ver obviamente podemos hacer el tiempo prestado a la orbe de los dragones para asegurarnos de que no van a jugar ningún dragón pero la otra opción es dejar esto no tiene marea ¿verdad? dejar que vamos a cometer 1-3-3 y atacamos con todo dejar que juegue el dragón y exiliárselo con el tiempo prestado es decir dejar que gaste todo el mana de su turno en el dragón para después exiliárselo vale entonces le hacemos aquí un ataquito de 5 baja a 15 si no juega tierra se ha quedado atascado en dos tierras pues va a perder la partida ya en este momento incluso a lo mejor se rinde ¿no? ahí está el dragón que queríamos que viniese el regente ver el lunar al final entre la ficha de tesoro de la magda y la orbe de los dragones ha podido jugar ese regente pero como os decía lo tenía todo calculado no podemos o sea podríamos dejarlo vivo pero sinceramente no creo que sea una buena idea al menos tendríamos 5, 6, 7 o sea si hacemos refugio de feridales y jugamos tierra voy a pedir mana blanco para tener 3 blancos por el conjuro que pone dos ángeles ponemos token ganamos vida y ahora sí sexta tierra por cierto o sea la horda de escutos ya está empezando a replicarse tiempo prestado y el rival se rendirá ahora supongo porque la verdad es que hemos hecho una salida bastante impresionante a lo cual sumamos un poco el atasco de mana del rival estamos ya sé en un rango mítico bastante bajo como os estaba comentando porque como siempre ando experimentando con mazos y lo hago en rankets pues muchas partidas se pierden de esa manera muy tonta y bueno pues nada más ya veis el mazo se desenvuelve bien creo que nos ha faltado ver algún emparajamiento de control a ver como lo hacía el mazo y eso pero bueno nos hacemos una idea es un mazo que me gusta mucho funciona muy bien lo he jugado bastante en rankets y la verdad es que los resultados suelen ser bastante buenos nada más espero que el vídeo nos haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau ¡Gracias por ver!